Hace un par de días, pensé que me había despertado en la edad media, que existe el siglo XI, ¿no? Sus señorías de Vox con el Partido Popular es que entre sus filas tienen personas con títulos nobiliarios. Personas de la nobleza. Díganme, señorías, ¿les ha convencido el rey para dar pan y leche a los pobres? Silencio, por favor. Silencio, por favor. Ruego silencio, por favor. Señorías, en el siglo XXI la redistribución de la riqueza no funciona así. Yo es que leí esa noticia hace un par de días, pensé que me había despertado en la edad media, que existe el siglo XI, ¿no? Es que la redistribución de la riqueza del siglo XXI funciona gracias a la actuación del Estado, que a través de instrumentos como la fiscalidad, como la provisión de servicios públicos, es capaz de corregir desigualdades y de garantizar los... Por favor, señorías, en el siglo XXI la redistribución de la riqueza no funciona así. Sus señorías de Vox con el Partido Popular es que entre sus filas tienen personas con títulos nobiliarios. Personas de la nobleza. Personas de la nobleza. Díganme, señorías, ¿les ha convencido el rey para dar pan y leche a los pobres? Silencio, por favor. Silencio, por favor. Shhh. Ruego silencio, por favor. Señorías, en el siglo XXI la redistribución de la riqueza no funciona así. Yo es que leí esa noticia hace un par de días, pensé que me había despertado en la Edad Media, que es esto del siglo XI, ¿no? Es que la redistribución de la riqueza del siglo XXI funciona gracias a la actuación del Estado, que a través de instrumentos como la fiscalidad, como la provisión... ...de servicios públicos es capaz de corregir desigualdades y de garantizar los derechos humanos. Silencio, por favor. Señor Matarín, silencio, por favor.